Muy buenas a todos, soy Jack y sed bienvenidos a un nuevo vídeo de New World, un vídeo de información en este caso para conseguir algunos de los drops que vienen a partir del lanzamiento y bueno en concreto hay uno que se os da tiempo de estar hoy día 27 si no ya os ignoráis toda esta parte y pasa lo siguiente día 27 porque bueno tuitearon New World el otro día este tweet que dice sintoniza una transmisión en vivo con bueno este usuario el 27 de septiembre a las 11 am hora del pacífico 11 am pues aquí estoy viendo que se equivaldría a las 20 00 que serían las 8 de la tarde y bueno si estáis en esa transmisión podéis desbloquear un código secreto de azahs supongo que esto será por como el sistema de drops vale estando en la transmisión pues se podrá desbloquear y usáis este código en esta página para tener la oportunidad de ganar un tema del nuevo mundo estación de batalla bueno esta es la página en concreto vale y supongo que sortearán será para acceder a un sorteo de alguna cosa de estas vale algún accesorio de estos aquí metería el código vuestro correo electrónico aceptáis los términos y enviar si os da tiempo pues bueno pues ya lo sabéis bueno en el tema del lanzamiento de new world pues a partir de las dos primeras semanas va a haber unos drops que son estos diseños de armas enredaderas vale no sé si este es un color por el tema del sindicato no creo será por el tema de twitch evidentemente no por el moradito y bueno cómo se consiguen estos otros bien pues hubo una batalla por new world en la beta cerrada y los participantes se le ha dado un acceso a un drop vale exclusivo durante las dos primeras semanas del lanzamiento de new world bueno aparte van a sortear algunas copias del juego etcétera etcétera no y bueno estos estos dos cómo se consiguen pues lo único que tendremos que hacer es ir aquí a la a esta página que bueno es pinchando aquí no en la batalla por new world donde se enfrentaron a estas tres facciones y tal no ganó el sindicato y aquí tenéis los streamers si seguía cualquiera de estos streamers y veis sus retransmisiones durante las dos primeras semanas de las dos primeras semanas del lanzamiento por ejemplo fijaos aquí está revenant vale que bueno ya es uno de los streaming streamer en español no después podéis ganar estos drops vale exclusivos y luego también aparte de todos los exclusivos tenemos tenemos el contenido de prime gaming que solamente es para exclusivo para las personas que tengan el amazon prime no van a empezar a sortear estos packs para estos paquetes piratas bien el primero el primer paquete estará disponible en new world el día de lanzamiento el 28 de septiembre y podéis reclamarlo hasta el día 1 de noviembre vale el paquete incluye un diseño de pirata un gesto de postura de pirata exclusivo además de 5000 marcas de fortuna que es la moneda la moneda premium que se va a utilizar para la tienda la tienda ingame no para adquirir cosméticos en la tienda del juego el segundo paquete de pirata estará disponible a partir del 12 de octubre y podéis reclamarlo si sois miembro de prime gaming hasta el día 1 de noviembre vale más objetos no de temática pirata diseño de espada gesto de pasar el dedo por el granate y un paquete de tres blasones que estos blasones son para el tema de las banderas dentro del juego y demás para ponerlo bien también nos comentan que hay una prueba gratuita de 30 días si no tenemos él el prime gaming este o sea el amazon prime y que la podía activar y bueno pues aprovechar no para conseguir estos otros durante el primer mes bien pues luego a partir de aquí ya se comenta el tema de la activación de los servidores y toda la historia ya tenía que quitar información para saber y para poder conseguir todos estos dos exclusivos ya sabéis que esta tarde a las 5 de la tarde empieza la predescarga y los que tengáis el juego reservado por amazon es recibir ahí un correo electrónico de amazon con el código para meterlo en steam y poder empezar a la predescarga de manera que el día el martes día 28 a partir de las 8 de la mañana que abren servidores podéis empezar a jugar bien pues eso es todo espero que os haya servido y nos vemos en eterno